Quiero hablarles de un legado que no se puede olvidar Mujer de profundidad, su nombre es María Karen Llamada flor del trabajo, madre de los proletarios Combatió en plazas y barrios, ignorancia y exclusión Denunciando la opresión con profundo liderazgo Creció en casa de poetas y entre libre pensadores Sus derechos y valores a los obreros enseña Y aunque parecía pequeño, inenso fue su pregón Al campesino ayudó a indígenas y artesanos Las mujeres despertaron ante su gran rebelión Mariano de silencios nos hace falta tu voz La conciencia libertaria que tu camino alumbró La conciencia libertaria que tu camino alumbró Recorrió de norte a sur, vecindarios factories Arceles y minerías donde pesaba la cruz Su presencia se hizo luz en las luchas bananeras Agitando las banderas de un avanzado ideario Voz de sueño libertario, esta flor no fue cualquiera María sembró esperanza, entre los niños leyó El verbo de la emoción, corazón de la enseñanza Y aunque en los años mayores Su palabra silencio Su espíritu trascendió y está vivo su concierto María fue alma que dio resistencia y sentimiento María no se hace falta tu voz La conciencia libertaria que tu camino alumbró La conciencia libertaria que tu camino alumbró María cañón, auténtica y generosa María cañón, liderazgo e inspiración María cañón, poesía que despierta María cañón, inteligencia y pasión Ahora canto la palabra que tu camino alumbró No te silencies María, nos hace falta tu voz No te silencies María, nos hace falta tu voz